Bueno, este es el avión de esta semana, es un avión super sencillo, simplemente es una plancha de corcho de un centímetro cortado y atrás en la cola de levones para torcer y ya está, no tiene más, vamos a ver si vuela. Parece Aladino. ¡Uuuh! 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 que tomó todo su río ya vio ¡Suscríbete! Este avión me gustaría recomendárselo a todo el mundo que está iniciándose o que se anime a iniciarse con este avión porque es un avión que cuesta hacerlo 10 minutos de reloj, no tiene ninguna complicidad y vuela increíble a mí me impresionó como vuela, muy fácil de hacer, si se rompe lo puedes reparar, la verdad que me ha gustado